bueno hoy en light father light son vamos a hacer algo distinto vamos a bregar con el auto y vamos a aprender a cambiar el aceite y el filtro entonces déjame yo irme por ahí, coge esta llave es el crank, esa es la parte más baja del motor, ves esa duerca que está ahí, mírala, pone la llave y vas a destornillar hacia la goma derecha, no, cambia el torque no, agaja, agaja, no, no, bueno la aflojaste pero se supone que la agajes desde abajo ya, 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 ya la aflojaste, mira a ver, ok no la ataque, ahora tienes que buscar el recipiente el bowl, entonces cuando vayas, ah, no, ya, ya olvídate de la llave, con la mano vas sacando el tornillo poco a poco y una vez él empieza a botar el aceite, el aceite va a caer dentro del bowl limpiate con este paño ok, si te fijas, él va a drenar todo el aceite que tiene en el motor en ese bowl que suavecito se ve, así que ya puedes salirte debajo del cajo, porque ahora esa parte hay que dejar que él drene está bien, limpia la llave también y por si acaso te voy a traer otro bowl, por si acaso ese se llena para que rápido uno haga el switch ok, no importa, no, no, espérate, no, todavía, todavía, deja que se llena esta jiva bastante ok, no, déjalo no, pero si se llena, si no, pero tranquilo, arriba ya termino vas a sacar el tapón del motor para que cree aire y baje el resto salte vas a sacar el tapón y él va a drenar por ahí para abajo a ver, déjalo por aquí en alguna esquinita que no se te pierda entonces el por acá ahora hay que dejarlo así un buen rato en lo que él drena el aceite completo del carro ¿ves eso azul que está ahí? ¿qué azul? debajo de esta, de esta tapa ese es el filtro de aceite a veces él está sucio me lo siento limpio con tus manos te vas a dar vuelta para sacarlo pero mira lo que vas a hacer con este paño aguanta, no lo saques, no lo saques acuérdate que él tiene aceite dentro le vas a meter este paño por debajo para que cuando lo estés sacando el aceite que vos te caiga aquí y no te embarre toda la guagua y cuando lo saques trata de enderezarlo hacia arriba porque si no el aceite que está dentro se va a embarrar te va a embarrar completo perfecto perfecto viste que embaje ponla aquí vas a sacar el viejo que diga, el nuevo ponla ahí adentro mirando hacia arriba no, esto está sucio este es viejo ahora con un paño como este vas a limpiar el aceite que hiciste allí el cagadero que hiciste allí ok ahora vas a coger del aceite nuevo y le vas a tirar un poquito de aceite dentro del filtro nuevo y con el dedito vas a tirar el aceite en la anilla así que lo abrimos no, no necesitas eso no, no necesitas eso no, no, no míralo con tus dos manos suave suave que hay mucho suave ok, ya, ya, ya ya, ya entonces con este aceite vas a echarle aceite en la anilla en la goma porque para cuando aprietes el filtro resbale bien suavecito y no se rompa esto es goma ok ahora vas a colocar el filtro nuevo en el lugar donde sacaste el viejo ¿el aceite era para? ¿el aceite era para? ¿el aceite era para? para que empiece a lubricar primero que nada asegúrate donde está el tornillo en la otra mano un tornillo largo y comienzas a atornillar ok, me tuve que meter por debajo porque al parecer desde arriba es incómodo ponerlo pero ya lo pusimos Ángel apriétalo llévalo hasta el final sigue 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 ok ahora con ese mismo paño trata de limpiar el el derrame que hiciste dame un poquito por aquí que aquí cayó aceite ok ok ok, si nos fijamos ya el carro está terminando de limpiar su último aceite como dijimos el tornillo le cayó dentro del aceite así que papito meta la mano ahí adentro esto se puede filtrar digo el aceite está frío pero pero mira te lo voy a hacer más fácil por el sake of a youtube video dame te lo voy a hacer más fácil derrama aquí no no derrama aquí parte del aceite con calma suave suave dale dejámalo suave derrámalo pero suave papi sigue sin miedo ya 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 no voy a subir tanto cuando yo meta la mano dale sigue no voy a subir tanto cuando yo meta la mano sigue 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 le caso como es que diría don valet senior hazme caso coño ok mira a ver si logra encontrar el tornillo allá adentro encontraste limpiarlo con el paño si ustedes se fijan esto es un trabajo sucio pero hay que hacerlo fíjalo sin miedo porque cuando esté limpio te metes debajo del carro y usas la llave para colocarlo y atracarlo primero lo pones alta ahí con tu mano y después al final le das el torque final con la llave y con la hantai hasta adentro y después con la llave aprietas hacia la izquierda la llave creo que está aquí abajito cámbiale el torque ok que el ecuaje ya ok 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 ya no tiene que hacer el torque ahora con el paño limpia si hay aceite por ahí se lo limpias también después te puede salir ya tenemos el tapón abajo puesto ya tenemos el filtro colocado ahora con el codo con el cono con el cono con el cono con el cono ok ok vamos con calma con calma para no derramar hacer tanto desastre ok vas a ir derramando aceite por aquí con calma mejor yo no sé si ha sido de lado suave 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 que sale mucho dale 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 así mismo pero suavecito ya que el dren es suavecito suavecito ok y poco a poco va llenando el motor dale 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 hasta que vacíes el poké good boy good boy good boy 5 cuartos hay ahí en ese pote que serían 4.73 litros asegúrate de que lo derramas todo de que no se queda nada dentro del pote y una vez termina puede ser ponerle el tapón antes la gente era puerca antes la gente cogía el aceite viejo y lo tiraba por las alcantarillas lo tiraban por los ríos un desastre hasta que se reguló esa práctica a mi nunca se me va a olvidar eso de la clasurita solo en octavo que es la naturaleza y no permitan que sus padres boten en aceite de desierto por las alcantarillas muy bien ok ya pusimos el filtro pusimos la tuerca llenamos tapamos ahora vamos a chequear la varilla esta es la varilla de aceite vas a sacarla ponle el paño por debajo cuando salga completa vas a chequear el aceite no tiene que limpiarlo nada limpiala no de arriba hacia abajo no importa metela y sacala otra vez la metes hasta abajo y vuelves y la sacas ahora puedes prender el carro pero eso lo hago yo porque está bien sucio